Bueno, al pueblo de Egipto, el consejo más importante que les puedo dar, sobre todo a los niños, es que la vida premia a quien se entrega a ella. Haz las cosas lo mejor posible, entrégate, lucha muy fuerte, que tarde o temprano la vida te va a recompensar con eso que tú quieres, ya sea una medalla olímpica o mundial o con algo más. Pero sin duda, hay que hacer las cosas lo mejor posible. Un saludo. Un saludo.